Choferes de camiones cisternas se concentraron en la parte frontal del acueducto de la parte alta de esta ciudad de San Francisco de Macorís en protesta porque las autoridades le han destringido el llenado de los mismos para la distribución de agua potable. Los protestantes colocaron sus respectivos camiones en la parte frontal del referido lugar para llamar la atención a las autoridades del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado Sinapa. La situación es la siguiente, aquí estamos en protesta, no en contra de Napa, sino en contra del llenadero que los llenaderos nos han cogido unos choferes que han venido de San Cristóbal y de otra parte y a nosotros nos andan para hacer una vía boca de agua sucia y ellos aquí gozan de sus privilegios que bueno, entonces nosotros queremos, no queremos guerra porque no declaran la guerra con ellas pero que surge, vean como estamos parados, ya ellos vinieron hoy y llenaron aquí y nosotros ¿qué es lo que queremos? es que llenemos todo aquí, no llenemos ninguno esos camiones son alquilados, esos no son camiones que ni siquiera son de Inapa son alquilados de Inapa. La verdad los choferes le pagan 4.500 pesos por cada camión y le regalan el combustible y después de eso ellos venden el agua también, o sea que no se conforman con lo que le pague el Estado, ellos también la negocian a espalda de uno y los ingenieros lo saben, se hacen de la vida goya. En tanto la Junta de Vecinos del sector Hermanas Miraval hace un llamado a las autoridades competentes para que solucionen el problema. Martina Bautista, presidenta de la entidad, expresó que fue a base de luchas que se construyeron las calles de esa variada para que ahora los mencionados camiones la destruyan. Estamos haciendo un llamado, si el ingeniero Juan Carlos por favor no puede resolver esta situación estamos haciendo un llamado a las autoridades de Inapa, de la capital, que vengan a solucionar este problema porque hasta tanto esto no se solucione, nosotros no vamos a permitir ni llenadero de uno ni llenadero de otro. No con esto estoy diciendo que estamos a favor de ello, ni en contra tampoco pero sí a favor de nuestro sector porque la situación que se está viviendo aquí fue como te dije, algo caótico miren las calles como están todos rotas y que lleguen 12 camiones que ellos tienen y 20 de estos son 25 camiones entonces las calles aquí se nos van a destruir. Aquí se quemó mucha goma, se corrió mucha sangre, se dio mucho tiro entonces nosotros lo que no queremos es que eso vuelva a suceder. Nosotros lo que queremos es solucionar las autoridades que vengan por favor y se reúnan con nosotros a ver qué situación ellos van a tomar ante esta, ante esta, esta problemática que está pasando aquí en estos sectores. INTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.